...en emblemáticas obras, por espacio de cuando menos 6 minutos. Nuestra intención es no solo superar el actual récord, sino en lo posible, duplicar la cantidad de armas con 402 intérpretes de este instrumento maravilloso dispuestos mágicamente sobre la pista principal de este espacio de la Secretaría Nacional de Deportes. Este desafío del récord es que tiene algunas condiciones imprescindibles entre las que se encuentran. Todos los miembros del conjunto deberán ser músicos competentes. Esto quiere decir capaces de interpretar por sí solos la obra que el conjunto gigante está interpretando. Y aquí les tendré que contarles una leyenda que es verdaderamente maravillosa. Ustedes saben que hay un niño, uno de los más chiquitos, que de entrada le dijeron, no, muéntenos tú, ahí lo van a poder, aquí está. No faltó ningún ensayo de los artistas de su comunidad. Y cada vez que podía, se acercaba a uno de ellos y le decía que le cueste lo que aprendieron ese día. Que ese día le diga qué es lo que hicieron. Llegaba a su casa, repasaba eso y cuando nadie se dio cuenta ni lo tomaban en cuenta, llegó con su arpa y dijo, se llaman por un barco de su dolor. Y acá va a estar esta tarde. Así de apasionante ha sido la aventura del virus. Por eso debemos estar todos muy orgullosos y sentirnos privilegiados de vivir este momento. Otra de las convocciones, fíjense que estamos en el 127, vamos a hacer un aplauso cada vez que vamos a hacer un aplauso cada vez que vamos a hacer. La actuación deberá ser de carácter profesional y con un contenido similar, en este caso música tradicional, ante el récord anterior, el de Emburgo en el 2006. Durante todo el desafío, seis minutos.